Bueno, pues durante los próximos meses se podrá ver en esta sala de las columnas de la panera la exposición, la intervención que he realizado que se llama la derriba que es una intervención mural con dibujos de cinta aislante y vídeo en los que se simula la rotura de los muros de la sala y la posterior aparición del exterior dentro del interior de la sala por medio del vídeo. Para ello, bueno, pues hemos hecho un rodaje de los exteriores que hay alrededor del edificio de la panera y hemos hecho encajar la proyección en el lugar que corresponde con lo que hay fuera, con la realidad. Después, por medio de unas piezas de madera en el suelo, hemos simulado como que ese es el desconchón o el roto que ha caído del muro y que es lo que permite conseguir esa simulación de que las paredes se han roto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!